Saludamos a Víctor Hugo Espíndola, él es el jefe del Grupo de Análisis del Servicio Sismológico Nacional. ¿Cómo le va, ingeniero? Buenos días. Muy buenos días. ¿Qué está pasando con los microsismos? ¿Hay más ahora? ¿Por qué? ¿Qué sucedió anoche? Bueno, lo que pasa es que es muy común que en la Ciudad de México, y en general en el eje volcánico, se presenten gran cantidad de secuencias sísmicas. Entonces, si analizamos, en algunas regiones se puede presentar no solo por día, sino por semanas o meses. Entonces, y después pasa un buen tiempo en el que no se registra gran cantidad de significidad en la ciudad. Entonces, eso corresponde a fallamiento que hay dentro de las fallas, ¿verdad?, en la corteza, que están a profundidades que pueden ser de 500 o más metros, a un kilómetro en este caso, pero que se presentan en esas fallas secuencias como las que hemos tenido desde finales de marzo, que se presentó la primera secuencia, abril, y esta última, que ya van aproximadamente 10 sísmos pequeños, es el mayor de 3.0. Víctor Hugo, un sismo con un epicentro diferente al habitual ocurrió el 19 de septiembre del 2017. ¿Esto puede condicionar a que se puedan mover otras capas de la tierra en otros puntos, por ejemplo, en la ciudad? Bueno, el que tuvimos, menciona usted, el de 19 de septiembre del 2017, fue pues a 100 kilómetros, es muy cercano a la ciudad, pero no corresponde a fallamiento dentro de la corteza, sino en la placa de cocos. Entonces, es un poquito el mecanismo, el origen de esos sismos, al origen de los que tuvimos ayer o hoy en la madrugada, pues el origen es diferente. Recordemos que estamos en el eje volcánico, y junto con toda esa actividad volcánica, pues también existe fallamiento en la corteza, que está asociado a origen de toda esa deformación. Entonces, la actividad que hay dentro de la Ciudad de México no influye en que pueda ocurrir un sismo grande o en las costas de México, como el que tuvimos en el 2017. Son mecanismos un poco ajenos, ajenos en el sentido de que uno no influye en la ocurrencia de otro más lejano. ¿Se espera que haya más sismos? Es difícil, entendemos y sabemos predecir el comportamiento de la Tierra, pero ¿se espera que haya más microsismos en la capital y que la magnitud aumente? Porque este finalmente fue el más alto del que se tenga registro. Sí, fue uno de los más de mayor magnitud en los últimos meses. En el 2019 hubo un enjambre también en julio en la región del Metro Observatorio, por esa región en donde el mayor fue de 3.4, si no más recuerdo. Y entonces, bueno, es factible que sigan ocurriendo algunos sismos, esperemos que sean de magnitudes pequeñas, y eventualmente sí puede ocurrir también un sismo de magnitud ya considerable. Cuando digo considerable puede ser entre magnitud 3 y 4, es factible que ocurra. En esta zona en la que vivimos, han surgido a lo largo de la historia de esta Tierra varios volcanes. ¿Hay la posibilidad de que pueda haber alguna relación con la aparición de algún volcán? No, estos sismos son someros en el sentido de que no tienen más allá de un kilómetro, dos kilómetros, incluso pueden ser cuatro kilómetros, pero lo que le antecede a una actividad volcánica, o sea, que se generara algún volcán, inicia con mucho tiempo con sismos más profundos, con sismos que ya no tienen su origen directamente en la corteza, pero sí podrían ser profundidades de más de 20 kilómetros. Pues se queda en el susto. Entonces, gracias por la explicación, era necesaria para millones de capitalinos que no pasamos una muy buena noche. Gracias, muchas gracias, ingeniero. Buenos días. Gracias a ustedes. Gracias.